En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. Toda mi fe está en mi Dios. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. Toda mi fe está en mi Dios. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. Toda mi fe está en mi Dios. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor. En tu lugar, yo no amaré a mi Señor.